Bienvenidos al Whatever Podcast y la entrevista conmigo. Me llamo Brian García y es un placer para hacer esto con ustedes. Y para ustedes y para todos los fans del mundo. Muchas gracias. Whatever, el podcast de Oasis en español presenta a Brian García Uno de los mayores coleccionistas de memorabilia de Oasis en el mundo Hagamos un recorrido por sus piezas más preciadas y descubramos las historias detrás de ellas.